Yo creo que mi tercera o cuarta visita a la Tomas, desde que asumí la gobernación, que hace 10 meses, tan solo 10 meses, y yo tengo el hábito de visitar una escuela por día, en promedio, todos los días, todos los días durante todo el año activo, porque estoy convencido que la educación es la salud. Por supuesto, en un contexto social hoy difícil que tiene que mejorar, que el papá, la mamá tenga trabajo y que haya una buena política educativa. Ese es nuestro norte, ese es nuestro norte hacia ahí. Así que lamento lo que le pasó, director, que me dice que hace dos años estaba en una lista, no más política partidaria en las escuelas de San Luis, no más, se terminó eso. Nunca va a haber en una escuela dirigentes políticos hablando de política partidaria, nunca más, nunca más. Las escuelas son para enseñar. Cada uno piensa como quiere y hace lo que quiere fuera de la escuela. Adentro la escuela, se aprende y se enseña, ¿no? Y se convive, como corresponde. Esto lo mismo pasa para los centros de salud, lo mismo pasa para la policía, no más política partidaria. No corresponde, no corresponde. La verdad que nosotros, yo cuando entré a la gobernación el 10 de diciembre, no había tenido una etapa de transición, una etapa de ponerte al tanto de cómo estaba todo. Así que entramos medio como gallito ciego, con los ojos venados y lo primero que hicimos el 10 de diciembre es, tenemos que empezar las clases en tiempo y forma, en condiciones, con las infraestructuras acordes en las escuelas de San Luis. Lo primero que hicimos, instruimos recorrer todas las escuelas de la provincia para ver los problemas urgentes y que no se podían postergar para poder comenzar las clases. Por eso felicito al Ministro de Educación y a todo el equipo de infraestructura, a las APE en construcciones porque desde el mismísimo 11 de diciembre salieron a visitar las escuelas y relevar todas las dificultades y pedían un comienzo de clases correcto este año. Lo hicimos, en este caso bueno, fue todo el tema de los baños y la puesta de valor en general y la escuela quedó hermosa. Así que felicito porque se hizo rápido, hay que hacerlo rápido para hacerlo parte en las vacaciones y parte en el comienzo de las clases.